Música Pero ya por aquí no se mete nadie, antes si te venían, te daban comida, agua, pero ahora no. Ahora ya quitamos nosotros solos. Música Un mes ha transcurrido desde el deslave que afectó a al menos 23 sectores del municipio Santos Michelena aquí en el estado de Aragua, específicamente en la población de las tejerías. Hoy volvimos a este lugar para ver cómo los vecinos se han sobrepuesto a esta tragedia después de 30 días. La señora Betsy García, vecina de las tejerías desde hace 46 años, perdió su hogar durante la tragedia. Desde el pasado 8 de octubre duerme junto a su hija menor de edad en casa de una hermana a pocos metros de las ruinas de su vivienda. Sabe que continúa en zona de riesgo, pero asegura no tener otra opción. Música Ya hasta sin trabajo me quedé y ya mira, mira cómo quedó todo y no, no sé, no sé, de verdad no sé qué decirte. Porque es fuerte, no es fácil, no es fácil vivir todo esto. Hay que quedarse porque para dónde uno se va y entonces ellos quieren que uno se vaya para un refugio. Entonces, si uno se va para un refugio, entonces se mete otra persona ahí. ¿Cómo tú lo sacas después? Entonces tenemos que quedarnos aquí esperando a ver qué nos dicen. Esto no es fácil de olvidar, eso es mentira. Mira todo lo que pasó. El día a día se ha convertido en una prueba de resistencia constante para quienes se mantienen en las tejerías. Dormir en colchones y cocinar a la leña se ha vuelto habitual. Para todos nos cambió la vida los habitantes de aquí porque fomos sorprendidos, teníamos muchos planes. Después, bueno, de ese momento hemos quedado prácticamente en la calle. No tenemos fuente de trabajo. Cada vez que nos paramos nos acordamos de los familiares que se fueron y no se pudo ayudar. Mira, esto es algo tremendo vivido y en el mes que tenemos ya, los tenemos casi vivos todavía. A un mes de la tragedia, en las calles de las tejerías continúan los trabajos de limpieza y maquinaria en la zona, así como su militarización, especialmente en el casco central. Por su parte, vecinos denuncian que aún no cuentan con servicios básicos. La luz es pésima. Ahorita no tenemos electricidad. Bueno, sí tenemos de las partes de arriba nos están dando, prestando ayuda, pues. Y eso ahorita que van a poner poste. Este, no tenemos casi agua tampoco. Este, bueno, mira ya el niño mío se me enfermó otra vez. Ya desde que empezó esto se me ha enfermado dos veces ya. Indican además que hasta ahora no tienen una respuesta certera acerca de cuándo serán reubicados. Ayer vino el censo, el censo nacional, creo, ¿verdad? Pero, este, todavía no nos han dicho nada así. De verdad, no nos han dicho nada. Sobreponerse a las necesidades y no olvidar lo que ocurrió han sido las constantes de los habitantes de las tejerías aquí en el estado de Aragua. Sin embargo, exigen a las autoridades una reubicación que llegue lo más pronto posible para poder continuar con sus vidas. Desde el estado de Aragua, en Venezuela, en la cámara de Michel Torres, Irene Mejías.